¿Está la por el mundo en la ermita de Jusca? Pone iglesia pero es una ermita, solamente tiene una sola planta, solamente tiene una sola planta principal, el presbítero carece de girola y carece de retablo, también carece de... también tenemos el altar, no tiene... tiene una sacristía con el batisterio y una sola sacristía. Tiene una entrada onartex, que se puede comprobar ahí. Y el tema principal es Jesucristo. Supuestamente es la Virgen esta la que dicen que tiene la piedra, ¿no?, allí. Una iglesia muy sencilla, una ermita muy sencilla. Iglesia ortodoxa. La pila bautismal es súper antigua. Granito, mármol de granito. Y este es el nartex, que es lo que separa la entrada de la iglesia de la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias!